No se pierda este Chrysler Pacifica 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Puerta levadiza eléctrica. Asiento de pasajero eléctrico. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Sistema de navegación. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.